Me parece una auténtica barbaridad, es decir, me parece la consecuencia de una falta de medios, bueno, probablemente materiales y humanos, porque faltan guardias civiles, faltan medios materiales para poder repeler estas acciones, pero sobre todo lo que falta es muchísima voluntad política, porque lo que tenemos que hacer como país, y además sobre todo con la grave responsabilidad que tenemos ante la Unión Europea, de que somos un país que protege una frontera exterior, es llegar a acuerdos con los países que envían para poder frenar de alguna manera esta barbaridad, porque esto no es una emigración que le persiguen políticamente, que busca la libertad en otro país, no, esto es una emigración movida por auténticas mafias, que lo que están haciendo es sacar grandes cantidades de dinero moviendo todo esto, por lo tanto esto es una emigración interesada. Porque estamos viendo que se organizan ahí 200, 300, 500 personas, que habrá una persona que los organiza, que atacan a una hora determinada, generalmente conocen la zona más débil de la frontera. Normalmente por la noche, porque entiendo que cubrir un espacio tan amplio es más difícil por la noche que por el día, aunque luego el buenista del señor ministro dice que hay que quitar las concertinas y que además hay que cantarles un no lee cuando entren.